Buenas noches a todas y a todos. Estamos hoy nuevamente retomando los conversatorios de la ONG, a pesar que yo los iba a dejar por temas de trabajo, pero mis vitalicios de la ONG requieren visibilizar aún más esta situación que está ocurriendo ante la falta de ayudas del gobierno, ante la desidia de la clase política, porque los usaron para efectos de solo campañas electorales, y eso es gravísimo en nuestro parecer. Se van a hablar ciertos temas importantes que son tan correlacionados con los pensionados por altas vitalicias, como la reforma de pensiones, el bono compensatorio que nadie quiso, ningún político quiso presentar, también tantos problemas que también rodea al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a los pensionados por invalidez, a las de sobrevivencia, y mucho más. Tenemos a Juani de Miuble, a Heriberto de Iquique, y a María Angélica de Viña del Mar. Valientes pensionados. Vamos a empezar con Juani. Buenas noches, Juani. Buenas noches, Evelyn, Angélica y Heriberto. Buenas noches, Juani. Buenas noches. A mí la gran duda que me asalta es saber en qué nos beneficia esta nueva reforma a los pensionados vitalicias actuales, los que estamos ya jubilados, y los de invalidez, porque tengo un hijo que es con discapacidad, que tiene cero ayudas. Cuando pregunté si le atiende y me dijeron en forma de espota, espere que cambie la ley. Esa no es respuesta. Y lo de sobrevivencia, que hay que esperar hasta los 65 años. Nosotros queremos saber en forma concreta qué nos espera a nosotros. Porque ahora últimamente no nos han tomado en cuenta absolutamente para nada. Ni para bono, ni 10%. Ni siquiera nos mencionan. O sea, nosotros nos sentimos totalmente disminuidos. O sea, al final parece que somos la última escoria para ellos que no nos toman en cuenta. Entonces sería importante que ellos nos hicieran ver qué pretenden con esta nueva reforma para nosotros. Y cuál es la ayuda que ellos nos van a brindar. Porque esto de la red de vitalicia, para nosotros fue prácticamente un engaño. Porque jamás nos dijeron que uno iba a comprar un seguro. Porque estas famosas asesoras te cuentan tan bonito el cuento que uno al final dice, ah, puede ser. Y las AFP también que te dicen, no, su plata se le va a acabar. Y uno cae desgraciadamente. Entonces nosotros, yo por lo menos y todos los vitalicios que estamos en la ONG, que nos ha ayudado bastante porque gracias a ellos muchos hemos obtenido beneficios. Y eso le corresponde al gobierno. Entonces esto es una organización sin fines de lucro. Y también pedimos que nos tomen en cuenta como presionarios vitalicios y parte de esta ONG. ¿Qué es lo que pretende el Estado con nosotros? Porque nos sentimos abandonados totalmente. Y nos sacan plata por todos lados. Imagínate, tú pides un préstamo en la aseguradura que estés. Pide el millón que es el tope máximo. Y paga como 6 millones. Te cobran seguro de desgrabar. No sé, hasta el gasto tengo menos que lo sacan. Esto se nos corresponde. Además que nosotros tenemos bajas tensiones. Imagínate, uno tenía un nivel de vida en un estándar de vida bastante bueno y bajar de un plumazo a tener 300 lucas, 280, me toca a mí después, como a UEFA y ha subido. Y cuando pediste tú el primer adelanto, a la media hora ya te lo estaban descontando prácticamente. Hasta el resto de nuestras vidas. Hasta el resto de nuestras vidas. Entonces, tampoco es justo. Piense tú que nosotros trabajamos por este país. Yo tengo más de 42 años. Traje con gente vulnerable. Y este tipo de calidad de niños. Y creo que no nos merecemos eso. Imagínate, yo y soy engañada, era de INP, de un plumazo, obligada, con la pistola al pecho, a pasarte a la AFP. Todas las pérdidas, mala suerte, señora. Así es la cosa. Y después, para jubilarte, te dicen, no, se le va a acabar la plata. Vamos metiéndote a la renta vitalicia, contándote la película hermosa. Entonces, nosotros, como pensionados vitalicios, queremos saber la firme. ¿Qué nos espera y qué nos depara a nosotros? Bueno, voy a responder someramente porque yo no soy autoridad, pero hemos pedido como organización. Hemos pedido al gobierno, entregando una serie de documentos, dando cuenta de lo que ocurre con los pensionados por rentas vitalicias, como Juan, Heriberto, María Angélica y muchos más, porque nosotros no somos egoístas, hablamos, lo hacemos en forma global. El gobierno que ha respondido que se rió, se mofó de esta organización, a pesar que trabajamos para su campaña, y señaló de que el bono compensatorio era inviable, sin embargo, está inserto en este proyecto o en este mensaje que entregó el presidente de la República, que en el fondo, más que una reforma de pensiones, es un cambio de sistema de pensiones. Pero, ¿cuál es el punto final de esto? Cambian las fórmulas en cuanto a capitalizar a los actores que están, ya las FPs no van a existir, sin perjuicio de que les van a permitir seguir siendo parte del sistema previsional, va a ser un sistema mixto, ¿cierto?, donde el Estado va a tener participación preponderante, pero ¿cuál va a ser el punto final? Que la persona, al momento de pensionarse, van a ser todos renta vitalicia. Salvo aquellas personas que no aseguren, ojo, aquellas personas que, con sus fondos capitalizados, no alcanzan a superar una pensión de tres UF mensuales, estamos hablando de tres UFs, no tendrán la opción de un retiro de sus fondos y acogerse a la pensión garantizada universal. Pero, en términos simples, los pensionados actuales se les va a favorecer solo la vejez. Se les va, en el fondo, a dar por cada año cotizado, yo creo que es bien vergonzosa la fórmula. En algún lado. Claro, porque seguimos con lo mismo, yo creo que esto no cambia, o sea, va a tener otros nombres, pero los pensionados, por vitalicio al menos, van a ser todos, van a ser un universo de pensionados vitalicios. Y me gustaría que después Heriberto haga, también después de Juani, presente, que cómo es ser pensionado por renta vitalicia en Chile, después de haber trabajado 40, 42 años de su vida laboral activa, haber tenido un ingreso medio alto, y después percibir una pensión que no garantizó ni siquiera, en algunos casos el 35%, hablando en términos de tasa de reemplazo. En la población chilena, en la idiosincrasia chilena, somos personas egoístas, individualistas, pero estos espacios sirven para los próximos pensionados que van a caer, si es que se aprobara este proyecto, Juani, van a caer todos en la misma, de la Asociación de Aseguradores de Chile, que a mi parecer son peor actores que las AFP, porque se dieron 2.000, 3.000, 4.000 UFs, para una pensión que no alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Eso, este gobierno es bastante, creo yo, a mi parecer, da vergüenza que solamente digan, estamos haciendo, estamos haciendo, y no concretan nada, en un escenario de incertidumbre económica, donde los expertos siempre se oponen a los retiros, a las ayudas, y en el fondo, ¿qué reveló la pandemia? Una realidad bastante oscura, con los adultos mayores, personas con discapacidad, los pensionados por rentas vitalicias, muchos descubrieron recién en la pandemia, que sus fondos no pertenecían o no eran de su propiedad, y eso es gravísimo, gravísimo. No sé qué más quiere agregar, Linda, si no, vamos con Heriberto. No, está bien. Hola, Heriberto, buenas noches. Hola, Heriberto, buenas noches, gusto saludarte a ti, a los que están presentes en el grupo. Me gustaría muchísimo más, pero, mira, yo soy uno de los que voy a cumplir ya 69 años, todavía trabajo, gracias a Dios, pero fui uno de los que, con muy poca experiencia, en el año 80, me cambiaron sistema de AFP. Sí, nos dijeron que íbamos a ganar un poquito más de plata, entonces, y que nos había sobrado un poquito, nos dieron un saldo, nos embaucaron y nos metieron a las AFP. Y después de viejo, nos metieron a las compañías aseguradoras, con un engaño, igual que anteriormente. Y te lo digo, eso me dejó muy frustrado, porque yo, donde trabajaba, que era la compañía de teléfono, no estuvo 25 años, tenía un sueldo muy bueno, bueno, para el mercado era muy bueno. Eso hizo que yo tuviera cotizaciones altas. Por lo tanto, mi fondo de retiro fue bueno, fueron alrededor de 150 millones de pesos. Pero, bueno, con esa cantidad de plata, viste, sí, y como me la puso el asesor de la compañía de seguro, me dijo, no, con esto tenemos 600, 800 mil pesos mínimo. Con 800 mil pesos cualquiera puede vivir tranquilo. No, no, no muy tranquilo, pero sí puede tener una vida más relajada. El asunto es que no fue tan así. Y en 15 minutos, en 15 minutos tuve que firmar el contrato con la compañía aseguradora, porque ese fue el engaño. Me dijeron, mire, tenemos a las 3, esto se cierra, son 4 para las 3, así que me pasaron un legajo así. Grandote. Con puras cosas técnicas, que tú no tenías por qué saberlas ni conocerlas. Cuando te hablan de porcentaje de años, de que el seguro cae y que el descuento allá, que en 15 minutos ni siquiera lo ías a leer completo. Y encima de los papeles venía el cheque. Un cheque por un millón y medio. En ese momento yo estaba cesante. Entonces, que me llegaron un millón y medio de pesos, para mí era ir a ser rico. Y a salir de mis deudas, tenía deuda de agua, de luz, de un montón de cosas. Y me vi prácticamente forzado a firmar, porque no tenía más tiempo. Y si no firmaba, perdía la oportunidad de pensionarme. Y ahora te digo, cuando comenzó esto del movimiento en sí nuestro, creo que fue con Carolina que me contacté por primera vez, los primeros días de que empezó a andar este grupo. Luego se salió un grupo, etcétera, etcétera. Yo le dije que esas cosas no me gustaban, pero una lucha de todo. Tal como dijiste tú en delante. Aquí esta lucha no se llama Evelyn, ni Juani, ni Isabel. Esta es una lucha de pensionado, por lo tanto tenemos que estar todos unidos. Si yo no puedo arrogarme acá, de repente decir, yo voy a crear un grupo. Yo voy a crear un grupo en la zona norte. ¿Para qué? Para debilitarnos. Si sabemos que uno solo es más fácil de matar que cien. Entonces tenemos que estar unidos en esto. Yo te dije, Evelyn, en alguna oportunidad, Carolina también. Si yo no tuviera dos préstamos que me están descontando, yo tendré una pensión que se podría decir regularmente buena. Digamos, cuatrocientos mil pesos debería tener. Pero resulta que en los momentos dados yo me dio obligado a pedir un préstamo. Y le pedí a la caja y le pedí a la compañía que me están sacando la mugre en eso. Y ahora vivo con una pensión, con el permiso y el respeto de ustedes, de mierda. Y en las mujeres que tenemos en el grupo, yo veo a mi madre porque también le pagaron una pensión de mierda. Y cuando la AFP perdía por las inversiones que había hecho, se la descantaban a la vieja. A mi vieja le pagaban ochenta mil pesos en ese tiempo. Y de repente le llegaban sesenta porque las inversiones habían perdido en el mercado su valor. Y un día fui a reclamar, oye, si mi mamá no te firmó para que tú le manejaras su plata. Te firmó para que tú la administraras, que tú se la tuvieras. No para que se la fueran quitando. Bueno, y ahora estoy yo en el lugar de mi mamá. Es a mí el que me están robando. Como le están robando a mis amigas aquí presentes, a los que nos están escuchando. Entonces esta pelea tiene que ser dada desde todos los lugares. Yo ahora con ustedes aprendí a meterme al Twitter porque yo soy un tipo repoco tecnológico. Lo mío no fue la tecnología porque en mi tiempo era la maquinita de escribir nomás y el mimeógrafo. Ahí sacábamos las copias. Pero ahora con ustedes yo me aprendí a meterme en los Twitter y le escribo también a medio mundo. Y a veces me pongo duro, a veces me pongo hasta atrevido puede ser. No sé. Pero es que es un ahogo que siente uno, ¿me entiendes tú? Yo trabajé y todavía trabajo, como te digo, para mi familia, para mi vejez. Ya en mi porte me descontaban un montón de plata porque tenía buen sueldo. Entonces, ¿qué le importa? Total, esto cuando esté viejo voy a viajar, voy a comprar un auto, voy a tener esto, esto, otro. ¿Y ahora en qué estoy peleando? Contra un gigante. Desde el principio dijimos, esta pelea es con un gigante. Por lo tanto tenemos que estar unidos más fuertes que nunca. Yo quiero que entiendan, hoy día puse un chiste por ahí en mi Facebook. Me estoy pasando, termina el tiro. No, 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 te iba a hacer una pregunta. Te iba a hacer una pregunta. Sí, sí. Como tú dices que aquí hay desunión, ustedes están luchando, en el fondo somos la ONG solita, ¿cierto? ¿Cómo podemos incentivar y motivar a las personas que, con respecto a la clase política que los usó en cierto momento y ahora como que los desprendió y los dejó de nuevo bajo la alfombra? ¿Cómo tú puedes llamar a tus colegas pensionados vitalicios a que se unan a esta lucha? Mira, en primer lugar, tal como te ocurrió a ti, me ocurrió a mí, con tu idea política y te desengañaron los tibos. Ya hemos visto cómo han actuado, cómo están actuando y cómo van a actuar siempre. Y si no están ellos, están los otros que viven detrás. Si a mí no me digan que el presidente de la República, él manda, él es el que ordena, es el que hace. No, señor. Detrás de él hay un tipo que está ordenando, que está mandando. Entonces, él no es el presidente nuestro. No son las cosas que él debiera hacer. Y yo desengañado también totalmente de la política. Me considero un tipo político. Entonces, si no tenemos el apoyo de los políticos, tenemos que estar nosotros apoyándonos. Tenemos que juntarnos nosotros. ¿Por qué no? Si algún día decimos, oye, y si formamos el partido de los pensionados, somos 600 mil a través de Chile, ¿por qué no? En votaciones le ganaríamos a cualquiera. Aunque fuera un solo partido. Pero falta ese deseo, ese interés, esas ganas de luchar. Si nadie nos va a regalar nada. Nadie te va a llamar a ti, ni a Carolina, ni a Juan, ni a nadie. Y le decimos, ¿saben qué? Tomen, ahí tienen el bono. Ahí tienen el bono. Tomen, ahí tienen el segundo retiro. Nadie. Entonces, somos nosotros los que tenemos que formar el partido de los pensionados. Sería buena idea. Sería buena idea. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Y de esa manera incentivar a la gente, si se puede. Yo fui, mira, yo fui dirigente sindical el año, desde el año 80 al año 90. Fui presidente de esos 10 años. Plena dictadura. No había código laboral, no había nada. Lo que te dijeran se hacía, no más. Me acuerdo que un dirigente nuestro dijo, hay que ser loco a ser dirigente. Claro que había que ser loco porque no tenías ninguna defensa. No había ni derecho humano, ni inspección del trabajo, ni nada que te defendiera. Pero yo dije, y era una lucha contra gigantes también. Porque la empresa de teléfono estaba guiada por puros coroneles y generales y comandantes y todos uniformados. Por lo cual ellos se varan, se sentan ahí, te ganan en la mesa y el que no tenía cojones, se moría. Ah, no, aquí está. Pues se me da delante de ellos. Entonces eso a mí me hizo fuerte en la lucha. Es un ratito. Y dije, no, ¿por qué me va a mandar a mí ese si es igual que yo? Si no diferencia en uniforme. Y, ¿qué digo? 10 años tú ahí, dando la lucha. Y como estoy con ustedes también. Bien, yo a veces no participo en el WhatsApp. No, no, no. No participo porque a veces como que me, como que se desvirtuó, ¿me entiendes tú? Oye, la Juanita tiene un perrito, la otra tiene un gatito. No, si no estamos en eso. No estamos en eso. Yo también tengo un perrito, un gatito. Nosotros estamos en otro. Así yo les pediría a los que nos escuchan, usemos bien la tecnología. Y lo digo yo que no soy tecnológico, pero me ha ayudado mucho. Y me doy el gusto de escribirle a un senador y a un diputado y a quien sea. Y en el tono que sea. Es poniéndolo muchas veces. Sí, porque en el caso mío a mí me bloquean. Pero, ¿qué piensas de estos políticos que en su momento eran, que ahora son gobiernos, y muchos, algunos son independientes y otros están de manos del gobierno? ¿Qué opinas que el año pasado, o hace dos años atrás, era todo ayuda, o en contra del gobierno, o a favor de las personas, uno se pregunta. Porque ahora, con este escenario económico que ya comenzó la recesión, se avecinan tiempos adversos para, sobre todo los pensionados, por rentas vitalicias. Muy duro, el tiempo es muy duro. Se viene el tiempo muy duro. Y es por eso que hay que hacerle conciencia a la gente, a los pensionados, a los de nuestro grupo, a los de los otros grupos, que esta pelea hay que darla en conjunto. Oye, si no importa que esté Río Harto Guerrero, que esté Evelyn Urruta, que esté Juan y en la cabeza. Interesa que estemos todos en un grupo. Porque esa forma vamos a tener fuerza, porque si pelea en día, cada cinco, acá, tres, allá, si nos carteamos, si nos carteamos por WhatsApp entre nosotros, ¿qué nos va a leer? Nosotros mismos. Yo le escribí a la Evelyn, estoy molesto, ¿por qué no? Y la Evelyn me dice, pero es que yo también estoy molesto. Pero va a quedar entre nosotros dos. Esta cosa tiene que expandirse, tiene que abrirse. Tiene que ir a la gente que realmente, ahora no me hables de político, porque si hay cosas que no debiera hacer, es odiar. Y yo odio a la clase política. La odio. La odio, porque se están apropiando, se están apropiando del país. En cualquier momento nosotros no vamos a hacer nada. Yo soy católico y como dice la Biblia, vamos a terminar siendo un número. O sea, hay cierto guerra, ¿quién hay cierto guerra? Bueno, el 15.624, 142. Y no va a tener derecho a nada. Bueno, yo creo que estamos partiendo por eso ya. Por eso sí. De todas maneras, si tú vas a una parte que RUT tiene, ya estamos bajo el número. Entonces, lo que yo te repito es, lo que yo le puedo decir a la gente, yo que estuve tantos años en la parte sindical, que me costó vivir un tiempo duro, me hice fuerte, porque me atreví, porque un día dije, si no cruzo el río, no voy a pasar. Y me hice fuerte. Y me hice fuerte. Y me decidí. No voy a encabezar a esta gente, esta gente necesita alguien que los lleve. Estuve diez años en eso. Y te digo, gracias a Dios, en ese tiempo logré muchas cosas sindicalmente. Junto con el resto de mis dirigentes, la Federación Nacional, muchas cosas logramos. Logramos primeras negociaciones colectivas de Chile, cuando todavía ni existían. Entonces, te digo, y lo vuelvo a recalcar una vez más, juntémonos, unámonos, llamémonos, vamos a la lucha. Te repito, a mí me gustaría muchísimo, muchísimo estar allá en Santiago. Ir con usted, dar la cara allá y decirle a la gente lo que se nos... Lo que pasa es que, mientras tanto aquí, desde mi ciudad, los abrazo, los abrazo con mucha fuerza. Voy a estar siempre ahí, siempre ahí al lado tuyo, de Carolina, de todo. Qué admirable, qué admirable, Heriberto. Sin temor a nada. No, sin temor a nadie ni a nada. Yo lo que pienso, para ir con Isabel, que está ahí, se asomó al Facebook Live, para concluir contigo, bueno, esto va a ir dando vuelta a una ruleta, pero es admirable tu lucha, tu coraje, porque hay personas que dicen, mandémosles cartas a los diputados y senadores. No nos sirve, o sea, nosotros tenemos que hacer protesta, hacer presión en cada región, en cada comuna. Estos políticos, la clase actual, es peor. Yo creo que un experto habló, y concuerdo absolutamente con el cientista político, que estamos ante el peor congreso de la historia, después del retorno de la democracia, el peor congreso de la actual. Un congreso de verdad, que es un circo, donde se tratan de matar entre ellos mismos, comer, y la gente cree en la clase política, creen estos que dijeron una vez, ay, mis vitalicios, y lloro por ellos, y nosotros sabemos quiénes son esas personas, y que lamentablemente a ustedes los repudian, y que no quieren saber nada de los pensionados por venta vitalicia, aunque digan, ay, mis pensionados, mis pensionadas, eso es una falacia, y eso es demagogia, y los trataron de cautivar para las campañas políticas, que ahora ya no les sirven. Eso es, francamente, y a los políticos hay que exigirles, porque se les da un mandato popular, Heriberto, Isabel, Juani, y las personas como que empiezan, por favor, no se olviden de los pensionados vitalicios, disculpen, señoras y señores, ustedes tienen que exigir, y más a los demagogos que los usaron, porque esos son, yo creo que a los que más hay que castigar, son aquellos que los usaron, aquellos que decían, pensionados por renta vitalicia, pobrecito, y ahora, claro, sabíamos que se venía, acuérdense que yo adelanté de que se venían estas rentas vitalicias universales, pero no me imaginé en las dimensiones, no me imaginé que este gobierno, que supuestamente es de centro izquierda e izquierda, iba a tener este negociado tan grande con las compañías de seguro. Eso, yo por eso te admiro, Heriberto, admiro a quienes dan la cara, admiro a personas que tienen el liderazgo y tienen la pachorra para decir a los demás, salgan a luchar, porque ustedes luchan por los que se quejan y adulan a quienes los rechazan, a quienes les dan, no sé, desprecio, y muchos conceptos más que no los voy a plantear. Ahora nos vamos a ir con Isabel, después nos vamos a Heriberto otra vez, ¿ya? Gracias, besito. Buenas noches, Isabel. Prende el micrófono, Linda. Falta volumen. No, tiene el micrófono apagado. Sí, dice apagado. Perdón, ahora sí. Bueno, en mi historia va a parecer lo que diga, porque todos pasamos con la misma situación. Por dentro de la situación, se va a suceder en un barco, se va a suceder en un barco. Juani, apaga tu micrófono. Eso es que había dado el micrófono aquí. ¿Dónde está? ¿O no? Apaga tu micrófono. Ahí, ahí. ¿Tú lo puedes apagar? ¿Ahora? ¿Puedes apagar el mío, Evelyn? Pero tú, Evelyn, ¿tú lo tienes apagado el micrófono? Lo que pasa es que para que no se acople. Pero, dale. Buenas noches, Isabel. ¿Cómo estás? Bien. Hola, bien. Bien, todo bien, gracias. Bueno, yo te decía que es una historia más o menos similar a la de hoy, ¿ya? Porque todo se trabajaba muy raro en el sistema antiguo y en el fondo prácticamente nos obligaron a traspasarnos a la AFP. Después de no haber firmado ese traspaso, nosotros tendríamos una excelente pensión porque tendríamos la pensión del IPS, del INP. El INP conservaba prácticamente el último sueldo que nos mandaba. Al traspasarnos a la renta vitalicia, hemos visto que en medio de nuestro ingreso recibimos un tercio de lo que recibíamos de sueldo cuando trabajábamos. Entonces, hemos sido todos perjudicados en ese sentido. Yo, la verdad, que empecé a ir a la primera manifestación que hizo la ONG. Desde ahí estoy desde el principio y reconozco que en este último tiempo he estado un poco retirada por temas personales y también porque estoy como desilusionada de los políticos, como que ya no creo en ningún político. Entonces, de repente, a lo mejor estoy... O sea, no es que a lo mejor estoy muy equivocada al quedarme pasiva, porque como que ya no... He perdido un poco la esperanza. He perdido la esperanza porque los políticos han jugado con nosotros. Los utilizaron solamente para conseguir votos porque todos sabemos quiénes son los diputados que nos prometieron muchas cosas mientras querían salir electos. Pero después de eso, nadie más se acordó de nosotros y nos dejaron a la deriva y ahora no existimos para ellos. Sabemos qué son. Todos sabemos. Lo tenemos claro. Entonces, eso como que me ha producido un desazón estar un poco alejada, pero sé que es un error porque tenemos que seguir en la pelea, tenemos que seguir en la lucha. No sé qué tanto iremos a conseguir porque la verdad es que se ve súper difícil el panorama. Ahora ya todos vamos a ser rentas vitalistas. El bono compensatorio que se había firmado un millón de educación de Dios. Ahora es que el segundo que se está pidiendo tampoco hay nada de respeto y ni pensar en el segundo anticipo que ya me falaban que se hiciera, pero yo también le digo uno. No sé si estoy muy negativa, muy pesimista, pero de repente estoy raízca. Porque no veo yo que ningún político ni nadie se lo pone como nosotros. Como nosotros somos y nadie más. Pero es que tiene razón, Isa. O sea, ningún político quiere saber nada de ONG ni de pensionados por rentas vitalicias, ni de izquierda, ni de derecha. Entonces... Sí, dale, no. Dale. Eso es lo que nos motiva. Esa es la razón, porque hay muchas personas que ya no están participando en la ONG, que ya no opinan, que ya no van a convocatoria, que ya no... Yo no me perdió la esperanza. Yo no participo mucho, pero tú sabes que yo voy a todas las convocatorias. No me ha faltado ninguna. Y cualquier día, por fin, no voy a estar ahí. Porque es lo que tenemos que hacer, por lo menos presencia. Que nos vean, nos orgullan, nos pedimos, pero hay mucha gente muy testida. Yo he estado pasiva, lo reconozco. He estado pasiva, le fui a querer muchas cosas, pero si hay una convocatoria, yo voy a estar ahí siempre. Pero esa es la cuestión, porque ya he perdido la esperanza. He perdido la esperanza y el político de los demás. Yo estoy tan solo, tan muy solo. Me importa, hay posibilidades que nos vayan a dar un segundo artístico y el grupo compensatorio de los dos. Lo que pasa es que yo creo que primeramente nosotros íbamos por una reforma y este gobierno se rió absolutamente de esta energía en menos porque fue la única en rentas vitalicias. Se presentaron una serie de planteamientos que eran bien serios con sostenibilidad económica. El bono compensatorio, de hecho, ninguno lo quiso presentar y nos dijeron que no lo iban a dar. Así lo enviaron al superintendente de pensiones. ¿Pero por qué? Porque no hacen presión. Yo creo que ahí está el factor principal que las personas se sienten como, yo creo que conforme están conformes con sus pensiones o conforme con el sistema, les gustó a lo mejor ser engañados por los asesores o por los agentes de venta, etcétera. Hay tantos factores o algunos dicen tengo problemas de salud, pero hay muchas personas que con problemas de salud están luchando como Juan y tú. Entonces, yo creo que al contrario, yo creo que debe revivir esto porque ahora sí que están aplastando a los pensionados por rentas vitalicias este gobierno, en especial este, creo, a mi parecer. Yo también lo veo, o sea, yo te digo, o sea, me desmotiva, me desmotiva porque a lo mejor la lucha es nula. No veo que el bono nos vaya mal a dar algo, imagínate que el bono compensatorio de un millón estaba firmado y no se pasa. Lo que pasa es que el bono compensatorio era un proyecto de resolución que se firmó, o sea, que se aprobó y la ministra Carla Rubilar en su momento dijo que se estaba analizando pero fue como tardido. ¿Tardido por qué? Porque ya estaban los IFE, estaban una serie de bonos. Pero ahora, en la actualidad, se iba a reponer a nosotros, el equipo de la diputada Galchomas nos propusieron ellos reponerlo. Sin embargo, dijeron que no. Cuando yo lo redacté, cuando yo lo modifiqué, cuando se hicieron una serie de, se hizo un contexto, dijeron que no. Se lo pedimos a varios diputados, entre ellos son todos los que apoyaban a la renta vitalicia y nadie, nadie quiso porque dijeron que ya está la reforma de pensiones. Lo encuentro grave porque sabiendo que hay engaños, no sé, Isa, ¿qué opinas tú? Porque sabemos los políticos que los apoyaban en su momento y ahora no quieren saber nada de ustedes porque hay plata, hay incentivos, ¿qué hay? Lo que pasa es que cualquier o sea, todo lo que viene en la reforma, nosotros no estamos incluidos de nada, no se nos favorecen nada. Los que ya estamos pensionados no creen que tengamos ningún beneficio en la reforma. No sé si estoy equivocada. O sea, sí, hay beneficios pero en los mismos términos de la pensión garantizada universal y que hay una, o sea, cuando hablan, mira, aquí voy a decir un paréntesis, las personas siempre critican el tema de la tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad de los 110 años se confeccionó o se estableció en el año 2016. ¿Ya? Esta tabla de mortalidad tenía que llegar a 120 años por recomendación de los organismos internacionales que este gobierno actual es súper arraigado. En ese momento, en el 2016, era 120 y quedaron en 110. Las mujeres obviamente tienen otro cálculo de pensión porque tienen una mayor expectativa o esperanza de vida previsional. El hombre no. Entonces siempre quedan desfavorecidos las mujeres, ¿cierto? Hablando con el equipo técnico del superintendente de pensiones porque ya el Ministerio del Trabajo no nos quiere recibir porque sabe que de todo lo que hay en la reforma nada se tomó en cuenta de las organizaciones que fuimos partícipes más que este movimiento Noma FP que en el fondo yo creo que este movimiento se va a rogar parte de la administración de fondo me imagino porque es lo único que este movimiento gigantesco que todos los chilenos apoyaban bueno, ahora van a quedar peores porque van a quedar en manos de la Asociación de Aseguradores de Chile que son los más mafiosos que hay. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este proyecto en este cambio o estructural del sistema de pensiones que presentó el gobierno? Van a ser un bueno compensatorio para las mujeres en términos de la tabla de mortalidad que se va a mantener ojo, no se va a rebajar que muchas personas hay políticos que presentan estos proyectos cortinas de humo que dicen voy a rebajar 85 años y les va a subir la pensión así automáticamente. No es así. No es así porque las personas que están pensionadas antes del 2016 tienen otra tabla de mortalidad. Por lo tanto, aquí se engañan a las personas. Pero, ¿a qué me voy, Isa? Yo iba a hacer una propuesta sumamente buena, regulatoria, donde los pensionados entran lo que dice Heriberto. Si los pensionados al menos tuvieran el apoyo de unos 10.000 personas, a lo menos 10.000 personas, obviamente que me den los aportes voluntarios que quieran, pero estoy hablando en términos de apoyo de 10.000 personas, esto sería una consulta pública para las 16 compañías y a ustedes les podrían aumentar por la circular 2062. Pero, ¿qué? No les conviene y las personas no quieren hacer esto, no quieren apoyar, no quieren, no quieren, no sé, se están conformes. Entonces, yo te invito, Isa, que tú eres luchadora de siempre, a que se reactive, se reactive porque es necesario. Sí, de todas maneras, hay que tratar de que se reactive porque en realidad la ONG está muerta. Cada vez somos menos las personas que participan o incluyen a la primera culpa por lo que te explicaba antes, como que uno ya perdió la esperanza y los políticos en un mundo va a ser la otra. Lo veo muy difícil. Entonces, yo creo que estamos todos desilusionados, desesperanzados. Por ahí va el tema. No es que nos estemos con la ONG, que eso es totalmente diferente. Estamos desilusionados del político, del gobierno, de las personas que debieran ayudarnos, que nos debieran considerar, que nos debieran considerar para ayudas, para mejoras. Nada de eso hay que ver, lo veo muy difícil. Es diferente estar en la ONG y estar con TN, estar con la organización, la distribución va por el otro lado. va por la clase política, va por, yo creo que la situación actual, que ustedes es como mencionados, ¿quieren opinar, Hidberto? Prende el micrófono. Sí, cortito, ahora no interrumpir a Isabel, ella dijo algo muy cierto, están como desesperanzados. Es que todos, Isabel, y tú sabes, como sabe Juan y Evelyn quieren todo ya, levantar la mano y ya, ahí está, no, si todo cuesta, todo cuesta, hay que dar la pelea, eso es lo que la gente no quiere entender, o sea, hay gente que dice, dejemos a la Evelyn, no a la Juan ni a la Isabel, que se hagan, tiran ahí peleando para recibir nosotros. Ellos creen que todo llega porque sí, no, no es así, todo cuesta lucha. Y afortunadamente Bruno Isabelita, afortunadamente tú decías que esta ONG se puede morir, yo por eso quise integrarme de nuevo ya de lleno así a esta, a este sistema, porque yo te digo, nosotros somos parte del cuerpo de la ONG y mientras nosotros no muramos, esta ONG va a seguir viva y con Evelyn a la cabeza le va a seguir metiendo el dedo en la oreja a todo el mundo. No nos vemos por muertos. No nos vemos por muertos O sea, yo creo que estamos más vivos que, ¿no? ¿Estamos más vivos que nunca? Esa es la idea. Sí. Esa es la relación. Yo dije que estamos desesperanzadas de la clase política, no de la ONG. No, es que me refiero que el mismo cuerpo de la ONG puede ir a molestar a un diputado, a un senador. Sí. Sí, sí. Yo creo que. Sí. Y lo vamos a hacer a la Asociación de Aseguradores de Chile, a los mafiosos, a los carroñeros, a todos. Hemos ido protestando hasta en el metro, lo manifestamos hasta en el metro, ¿de acuerdo? Es que eso es lo que le temen a la ONG algunos políticos. De hecho, hay un señor que espero que se conecte, es del otro grupo WhatsApp que tiene Graciela. Él fue a dejar a una diputada que se llama Karen, no recuerdo el nombre del partido de la gente, creo que es del Newley, Juan, y no sé si estoy equivocada. Ella se contactó conmigo amablemente para concertar una reunión y me dijo necesito que me escribas y me acuerdes para hacer esta reunión. Le he escrito, le he escrito, le he escrito, le he escrito y pasa en línea en su WhatsApp y no pasa nada. Hasta el momento solo guardo a doña Marta González, pero hasta el momento tampoco se han contactado conmigo porque íbamos a hacer indicaciones a esta reforma o este mensaje del presidente que a mí me pareciera que hay que hacerle muchas modificaciones y ahí viene el panel de expertos que cómo va a pasar en la constitución. ¿Por qué un experto va a opinar? Si bien en términos económicos tiene que hacerlo, pero en términos legales o normativos no. ¿Cómo conciliamos la realidad de ustedes con este proyecto que se está discutiendo? ¿Cuándo estos diputados y estos senadores se creen del Olimpo cuando ustedes lo eligieron? Todos lo elegimos. Entonces, creo yo que es vergonzoso y hay que hacerle frente a esta clase política que, como digo y le insisto, es la peor de la historia desde que yo tengo conocimiento, es la peor, el peor congreso, senadores. O sea, insulsa, ya tiene que irse a su pensión de renta vitalicia gozosamente que debe tener sus cinco o seis millones de pesos de pensión. Ese señor ya no debe estar en la política, perdónenme. Mucho. Rincón, Walker, ¿por qué falta que el cachorro de los Walker esté en el Congreso? O sea, ¿por qué la gente elige siempre a los mismos? ¿Por qué hacen en roques padres de hijos de senadores, diputados, etcétera? Y así nos vamos. Hay senadoras, una diputada que ahora es senadora, defendía a los pensionados vitalicios, está en mute porque está bajando en la moneda. Entonces, ahí está el tema, los amiquismos, el nepotismo, aquí ha sido, yo creo que, peor, yo nunca lo había visto, nunca antes visto, siempre sé, pero la alta dirección pública siempre se respetó a lo menos. Habían personas con competencias a lo menos, porque ahora nosotros como ONG nos tienen vetados, no nos dejan recibir donaciones, y eso quiero que lo escuchen todos. La ONG, respeto, justicia y dignidad, no solo está en esta lucha contra la Asociación de Aseguradores de Chile y el gobierno ahora, sino que queremos ayudar a nuestros mismos socios y socias y no nos deja este gobierno, no nos dejan inscribir, nos rechazaron un subsidio de una pensionada con discapacidad, con cáncer, es vergonzoso. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Está haciendo que la gente se derechice y pierda pierda la esperanza que uno tenía en un mejor país, creo yo, y que no está sucediendo, estamos cada vez peor. O sea, yo les contaba el otro día, una señora en el supermercado me dijo, yo voy a, es primera navidad que voy a comer pollo para la cena. ¿Cuántas familias lo están pasando así con cesante, integrante cesante, enfermo, crónico? Entonces, Isa, yo te invito a que subamos y la esperanza no se pierda, al menos somos unidos y eso es lo que caracteriza a la ONG. A lo mejor otros grupos no se unen, no se unen por lucha de egos quizás, no sé, porque dicen tengo 25.000, tengo 30.000, no me importa, yo creo que yo, yo, yo de ustedes los apoyo 100% y ustedes saben que a veces me canso por lo mismo. Yo no iba a hacer más este tipo de enlaces por lo mismo porque siempre, mira, ahora hay 45 cuando son miles, pero si estuviéramos a puerta de un segundo anticipo, esto reventaría, habrían miles quizás. ¿Estás ganado? Es lamentable. Así de hacer. Así de hacer. Es que los otros grupos, los otros grupos como yo lo veo, no tienen cabeza, o sea, me refiero al hecho de que alguien que los guíe, como la suerte que tenemos nosotros, que nosotros te tenemos a ti y tú nos guías y tú nos dices las cosas que tenemos que hacer. Ellos no, se juntaron nomás y lo que haga ese grupo tenemos que hacer. Están pendientes de nosotros. El problema es que están pendientes en malos. Están en malas. Claro. No han entendido la realidad. Exacto. Lo que tú decías, lo que se nos viene va a ser durísimo el próximo año. O sea, ya estos meses comienzan. Ya estamos. Ya está mal. Bueno, nosotros, yo creo que lo principal, Isa, es que invitemos a otros pensionados que, y a los de AFP podríamos sumar porque ellos van a caer en rentas vitalicias y tenemos que decirle la realidad de lo que es rentas vitalicias, cómo los tratan a ustedes un asegurador que no tienen derecho ni siquiera a un aguinaldo. Por ejemplo. a la niña será que yo voy a tener un crédito hace 3 millones de 4 millones y voy a terminar pagando un crédito en 8 años. Es un crédito a 8 años y voy a terminar pagando más de 8 millones. Entonces, es un abuso, es un abuso, pero está descarado porque uno cuando pide crédito es porque tiene una emergencia, una urgencia, una necesidad imperiosa porque nadie quiere teudarse. Entonces, escucha que es un abuso. Ahora yo también tengo otro crédito en la caja de compensación entonces en mi liquidación tengo 157 mil pesos menos en esos dos descuentos, esos dos créditos. Pero yo con todo lo que he pagado en estos tres años ya prácticamente he pagado lo que pedí. En cambio tengo 5 millones porque me voy a terminar pagando 8. Entonces, es un abuso. Mira, eso mismo Isa, nosotros nos reunimos con la superintendente de seguridad social porque ningún político se atreve a hacer mejoras para los pensionados. Esto tenemos que hablarlo, yo creo que súper en términos bien francos. Existe una circular que la 8.457 del año 2015 que en el fondo viene de la 2052 del año 2003 de la Superintendencia de Seguridad Social que le impone a los pensionados por renta, o sea, a los pensionados en general el seguro de desgravamen en todo crédito social. Entonces, ¿cuál fue la reunión? El fondo de la reunión de subsidios por incapacidad laboral que es un tema bien complejo para nosotros, para los pensionados que son de invalidez porque hay una prohibición y esto seguro de desgravamen no está conciliado con la ley porque es una circular y existe una ley 20.555 que es la ley del CERNAC financiero que está circular que yo recién les nombré el 8.457 es irreconciliable en el fondo porque yo le dije a la superinternata ustedes no tienen las cajas menos que son sin fines de lucro entre comillas no tienen el dominio ni la certeza nadie del fallecimiento de una persona entonces ¿por qué se va a hacer una van a readecuar criterios pero gracias a esta ONG no gracias a los políticos no gracias a los gobiernos no gracias a nadie sino que a los planteamientos que ustedes mismos van haciendo y uno va analizando la legislación entonces si hubiera unión como dice Heriberto se haría esto de forma más ágil quizás dicen mire están presionando por Twitter por Facebook por redes sociales en general los mismos Tik Tok los mismos Tik Tok se van etiquetando a estos políticos que tanto Isabel tiene esta desazón y esta desesperanza que la comparto pero nadie hace absolutamente nada por ustedes nosotros seguimos siendo gestiones para los pensionados yo por mis pensionados por ustedes pero en el fondo tengo que abarcarlo a todos porque no soy egoísta si se hacen beneficios para y vamos a tener pronto cuando don Giorgio Jackson y su ministerio mal comandado nos dejen una nómina de donatarios o sea estoy exigiendo porque queremos ayudar nosotros queremos ayudar a nuestros propios socios y no nos dejan tengo donaciones de nombrar porque claro Chile nos tiene una donación para una socio en especial que es para hacer un bingo son dos equipos móviles y no puedo no podemos recibir esta donación ¿por qué? porque el ministerio de desarrollo social se niegan a o nos han puesto burocracia yo creo que a morir a esta organización entonces no podemos ayudar a nuestras socias ¿por qué? porque el estado tampoco la ayuda entonces hay falencias tremendas yo creo que los adultos mayores en Chile es de verdad como le he dicho a ustedes es condenarse es condenarse al olvido de las autoridades es un maltrato una vulneración creo yo y eso es lo que hay que luchar si tenemos que ir al extranjero como les dije yo voy a ir lo voy a hacer con todo gusto con todo gusto sacar pero por mi ONG no por el resto porque los otros no apoyan no apoyan pero si si este caso va a llegar a la corte internacional interamericana de derechos humanos si lo va a hacer aunque nos demoremos pero vamos vamos a estar ahí va a estar la ONG porque los derechos humanos aquí están conculcados absolutamente hola buenas noches María Angélica después volvemos contigo Isa hola ¿cómo están? bueno yo más que nada quiero dirigirme a todos mis pares socios socias de nuestra querida ONG me tienen no bueno no solamente a mí a todos yo pienso que nos tienen realmente decepcionados ¿por qué? porque no empatizan con con los que realmente necesitamos y les hago un llamado directamente acá a los que están presentes que por favor no cuesta nada absolutamente nada hacer un twitter comentar no sé poner un me gusta es lo mínimo ya independiente si no lo quieren hacer perfecto no se puede obligar a nadie pero si los que si realmente luchamos lo hacemos por todos no solamente para nosotros y algunos sino estamos luchando para todos yo al menos remo para todos iguales y eso les quiero hacer ese llamado a todos los de la ONG que ya está bueno que se pongan en el lugar de muchos muchos no solamente yo o algunos pocos somos muchos muchos los que los estamos pasando realmente mal 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 económicamente basta basta de no tener empatía con con sus padres eso más que nada Evelyn te doy las gracias por haberme hecho participe de este live de verdad muchas gracias María Angélica tú y Heriberto van a formar el partido de los pensionados porque como les dije después va a ser pensionados de AFP que van a estar absortos de lo que es vivir como renta vitalicia en Chile independiente de esta reforma que viene a hacer luces bonitas pero va a seguir lo mismo porque las mujeres se pensionan a los 60 años tienen que esperar 5 años para poder obtener un beneficio de esas características como la pensión garantizada universal como estos aguinaldos que le dan entonces creo que el bono por hijo también entonces crear un partido sería yo creo que la última ración como decimos los abogados ya que la ONG no están coartando hasta recibir bonaciones para ayudar a una socia que lo encuentro gravoso hacer un partido político sería bueno porque tener nexos internacionales también sería muy bueno dar así visibilizar de mejor forma porque los medios de comunicación nunca van a exponer un caso como el de ustedes lo que es ser un pensionado o los engaños que hubo entre el 2010 y 2020 por ejemplo y quizás los 40 años han visto engaños claramente aquí tenemos que unir unir fuerzas unirnos claro a unir fuerzas contra los políticos y contra quien sea asociación de aseguradores de Chile y al gobierno hacerle presente que tiene deberes con las organizaciones porque si bien hicimos una serie de propuestas ustedes pueden leer las 419 hojas que tiene este proyecto este mensaje del presidente y rentas vitalicias la lleva pero la lleva en términos de que el negocio va a ser absolutamente un monopolio y eso es lo que me preocupa no sé Isabel Heriberto si quieren para ir concluyendo yo pediría dos cosas ¿se escucha? sí sí yo pediría que todos nosotros tendríamos que abrir los ojos frente a la clase política que tenemos y a futuro fijarnos bien en qué persona votar porque hay políticos que realmente no dejan mucho que desear y lo otro para mí es llamar a la unidad de todos aparte de todos los vitalicios que están en ONG a todos los vitalicios de este país tenemos que unar fuerzas es la única forma que podamos nosotros obtener algo de lo contrario grupos pequeños nos sirven tenemos que unarnos ser todos uno eso es lo que yo más apunto a eso permíteme Belén para terminar como tú decías aquí lo importante es comenzar desde ya primero tratar de atraer gente la gente de nuevo re encantarla seguir con nuestros mensajes por Twitter o por lo que sea y básicamente pensar de que esta pelea que estamos dando a la larga va a ser un bien para nuestras familias porque quizás muchos de nosotros cuatro o cinco años más no vamos a estar y esa plata se van a pescar los mismos que nos han manejado hasta ahora vamos a dejar a nuestras familias en la calle sin un peso entonces también ellos deben estar incluidos en el pensamiento nuestro a la gente los que son socios nuestros que entiendan esto es una pelea dura en la cual puede caer hasta nuestras familias yo me alegro de que estemos en este momento conversando estas cosas remeciendo un poco así como el chiste que puse hoy día en el me disculpan que haya ocupado el whatsapp para ese chiste porque lo encontré muy porque hay que remecerlo para que entiendan en lo que estamos si nos quedamos en la casa nos van a matar nos van a estropellar así que a todos los radio escuches como dicen los locutores le pido cambien el chip métanse de nuevo en la cabeza que esta es una pelea y mientras más unidos estemos más lejos vamos a llegar eso para irme despidiendo también de usted un beso grandote a todas Evelyn te amo te quiero mucho un abrazo grandote y siga con esa fuerza usted es mi pequeña guerrera y yo acá voy a estar apoyándonos un beso te quiero mucho igualmente gracias muy bien gracias amoros y agradecer a la directiva a la directiva a todos los que se han hecho que nunca han han detraído y bueno hay que seguir hay que seguir en la pelea pero como dice tú Heriberto pensar en nuestra familia es solo pensar porque tú sabes bien que la planta vitalicia no es heredable entonces lamentablemente nuestra familia no van a quedar con ni un beso después de que nosotros fallecemos no sé si sea un nido o una vida pero los hijos no van a tocar nada y yo soy divorciada entonces si yo fallezco la plata que tengo va a quedar en la aseguradora entonces escucha ahora el momento de obtener beneficios porque los beneficios que yo obtenga van a ser solamente para mí porque mi hija tengo tres hijas ninguna es heredera yo dejé un periodo garantizado de diez años y eso eso también tiene un costo porque al dejar un periodo garantizado baja la pensión y ese periodo garantizado a mí se termina para mí en cinco años entonces por mucho que pensemos en la familia tampoco van a recibir beneficio en ellos tratemos de luchar con nosotros mientras tanto eso ya estamos en este grupo para invitarme a la gente para que pueda participar yo ya estoy haciendo lo con algunas algunas que es eso agradecer a mi familia y se hable que pasen una linda fiesta gracias igual a ti María Angélica bueno solamente me queda pedirle por favor a todos a todos los pensionados por renta vitalicia como dice don Heriberto no solamente a los de la ONG y que unamos fuerza para que por favor sigamos luchando estos corruptos no nos pueden ganar bajo ningún punto por favor eso eso más que nada y y nada agradecerte a ti Evelyn a toda la directiva a Carito por todo lo que hacen a favor nuestro muchas gracias eso que están todos muy bien gracias o sea primero yo para concluir quiero agradecer a Juan y a Heriberto por fin un hombre aquí guerrero como su nombre su apellido lo dice a Isa que es primera vez que participa a María Angélica que ya es nuestra símbolo lo lleva en TikTok y también hacer hacer un llamado porque algunas personas me escriben creen que yo doy asesorías jurídicas gratuitas no yo solamente lo hago para la ONG para los socios y socias y la lucha es otra cosa creo que el eslogan de respeto justicia y dignidad para los funcionarios por renta vitalicia es lo que tienen que perseguir todos y todas como decía Kant cuando las voluntades se van aunando se forma el imperativo categórico que es un poder inmenso si esto ocurriera sería lindo ver que los políticos le temieran a un pensionado que si ustedes ven a un diputado a un senador a estos mismos que los usaron los enrostren y les dígalas en su cara que son unos no mejor me voy a quedar unos caras de palo nomás claro caras de palo la ONG sigue la ONG está más viva que nunca el partido socialista espero que cumpla para que para que ayuden porque algunos dicen quiero mi segundo anticipo pero ni siquiera el autor quiere segundo anticipo lo estamos movilizando nosotros con los partidos políticos a ese nivel ni sepúlveda ni nadie nadie quiere solamente estamos tratando a partido de la gente recuerdan que estuvo Yarso con nosotros en el congreso y dijo yo presento el bono compensatorio no pasó nada entonces tengan cuidado con quienes a quienes eligen por favor creo que es sumamente importante exigirle yo por ejemplo Ana María Gasmuri su asesora me trató de enrostrar pero para mí es una política que solo habla de la cannabis activa nos dejó a disposición un equipo que después nos bloquearon así de simple o no o si se desentendieron la comunista que quedó en lugar de Amaro Labra nada ella es experta solamente creo que en educación no tenía idea que los diputados solamente se enfocaban en un tema Hernán Palma me amenazó con demandar todavía estoy esperando a su abogado así que yo no puedo movilizarme con los diputados de mi distrito son horribles y Pamela Giles que no tiene nada que ver con rentas vitalicias con nosotros no quiere nada 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 con nosotros nada con nosotros lo traté de hacer con ella lo tratamos muchos de hacer pero no siempre apoya con la suscribe pero ella es una diva es una diva entonces mis diputados o sea los diputados del distrito o sea para qué hablar de Carter Carter es como el hermano chico del alcalde de Carter horriblemente son políticos estuvimos también hace poco con este diputado que es Melo y tuve que salirme de la reunión porque no le interesa las rentas vitalicias así derechamente así que quienes sean de su distrito les digo derechamente que estos políticos no están apoyando a los pensionados ni en segundo anticipo ni menos en bono compensatorio que se prometió de reponer eso sería muchas gracias por su tiempo a los tres gracias a ti por la oportunidad a los cuatro a las cuales a los cuatro mira aquí tenemos Iquique Ñuble Ñuble ¿cierto? Sí Ñuble Sí Niña del Mar y Santiago Maipú ¿cierto? Sí Eveline Eveline a los pensionados de Iquique yo trabajo en el Liceo Bicentenario Santa María vayas para allá conversemos y vamos reuniéndonos de nuevo no dejemos esto en manos de uno solo un aviso comercial Oye Heriberto ¿sabes qué? me diste una idea podríamos ser una emisora tiene muy buena voz imagínate con música así como Juan Carlos no gracias querida gracias es que ustedes me quieren por eso ustedes me quieren por eso no te lo digo objetivamente una una emisora con esa voz sería cautivadora y con una música romántica eh sí se vienen nuevas convocatorias para dinero eh para antes que se vayan los señoritos que se cansaron de legislar pura basura porque están preocupados de los mudadores de los mall que en vez de las necesidades de las personas horribles eh vayan yo hice una carta donde nadie no tuvo mucho creo que eh fuerza ese documento pero yo creo que que los de región igual tienen que movilizarse ese es mi llamado así como lo hizo Heriberto en enero se vienen convocatorias a Valparaíso y en Santiago hasta que nos respeten buena noche a todos y a todas buena noche gracias buenas noches gracias 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 adiós chao chao